Suena la banda, suena la banda en vivo, Hawaii, dice Y deja de mentirte, la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco tan bien, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero, llorando por mí te vieron, por mí te vieron Y déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero, no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na', aparentemente na', Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones, muy lindo en Instagram Lo que posteas, pa' que yo vea como te va Pa' que yo vea, puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram Lo que posteas, pa' que yo vea como te va de bien Pero te haces mal, porque el amor no se compra con na' Sabor Suena la banda, suena la banda Pa' que yo vea como te va, pa' que yo Mienten a todo tu seguidor, mi gil Que los tiempos de ahora son mejores, no creo Y cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno Hacíamos una yuna antes del desayuno Fumábamos la buca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntan, nadie tiene culpa A veces los problemas aún se les juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien ese papel Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea como te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea como te va de bien Pero te hace mal Porque el amor no se compra con na' Bueno Nos vamos Heredero para vos Pa' que yo vea como te va Pa' que yo Bueno 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 Gracias por ver el video.